Chicos, chicas, bienvenidos a The Player Tesoro Day Comenzamos un nuevo video en el día de hoy Antes que nada, pues como siempre Agradecerles a todos por su cariño y su apoyo Brindado en cada uno de los videos Chicos, a ver, los tenía abandonados todo el fin de semana Y bueno, ahora estamos comenzando una nueva semana Así que, un feliz lunes Para todos, un feliz inicio de semana Para todos, que les vaya bien en su escuela, en su trabajo Donde sea, que van chicos A ver, eh, que vamos a hacer en el día de hoy En Farming Simulator 20 Pues bueno, se acuerdan ustedes que estuvimos probando En un video anterior Quizás se lo de por aquí arribita Estuvimos probando un... O bueno, eh, varias Varias herramientas de sembrar Varias sembradoras que yo nunca había utilizado Entonces, pues se me ocurre que hoy Voy a hacer lo mismo, pero con arados ¿Vale? Porque sí que tengo arados que nunca he probado Por ejemplo, pues el que me compré Recientemente para Lo que estoy haciendo, que es la La granja antigua, ¿vale? Así que pues, en el día de hoy vamos a probar esta máquina Y junto con otras sembradoras que yo nunca Nunca había usado Eh, no son muchas Simplemente son tres Así que voy a comprarlas en el día de hoy Y bueno, me apetecía hacer este video Porque creo que no me voy a quedar con esta Eh, con este arado para la granja antigua Creo que no, eh Creo que va a tener que ser otra Porque esta requiere demasiada potencia Y... 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 Vaya, no es... Creo que no es momento, ¿vale? Más bien voy a ver cuál me... cuál sí me sirve, ¿vale? Así que, pues vámonos para la tienda de inmediato Eh... para ver las que las vamos a comprar, ¿vale? Los arados que están aquí son estos, ¿vale? El rabe ya todo el mundo lo ha probado Bueno, yo también Eh... incluso lo tengo todavía Así que voy a comprarme esta de aquí Que sí que nunca la he probado Le doy a comprar Perfecto Y esta de aquí tampoco nunca la he usado Es que nunca la he tenido Y me apetece saber cómo es Así que le vamos a comprar Y esas serían las dos Porque ya esta la tengo, la amarilla Y las otras dos, pues también las tengo, ¿vale? Entonces, pues la vamos a utilizar Pero voy a comprarme Un último tractor, ¿vale? Voy a comprarme un último tractor de aquí Para ya tenerlos todos entonces Y a ver, ¿cuál... ¿Cuál creen que me hace falta, eh? ¿Cuál creen que me hace falta? Ya los tengo todos Pero me falta uno Y ese es el Fend Vario El Fend 943 Vario MT Este de aquí De 420.500 dólares Y 380 caballos de vapor, ¿vale? 40 kilómetros de velocidad Y bueno, pues es el que vamos a comprar de inmediato Y ahí lo tenemos Ahora sí, oficialmente The Player Tiene todos los tractores que existen En Farming Simulator 20 Uno de cada uno, ¿ok? No los tengo repetidos hasta el momento Ya, ahora sí Creo que de aquí en adelante Los voy a tener que ir repitiendo Porque, bueno La granja va creciendo Pero bueno Vamos a ver primero que nada Pues el tractor, ¿no? Como siempre Full detallado Ya sabemos que Guian Software Sabe modelar Cualquier tipo de carro Inclusive tractores, ¿vale? El mejor modelador de vehículos Se puede decir que es Guian Software Yo diría que sí Y bueno Dual Carbon Que, ¡fuah! Se pasó con esos camiones Que, bueno Con ese juego que está haciendo Que están Dice Están modelados Pero, ¡fuf! A la perfección, chicos A la perfección Vale, pues entramos Ahí tienes el sonido del motor Lo vemos por dentro entonces Y ahí está Muy parecido el volante Al Challenger ¿Vale? Al Challenger Al amarillo que tengo Muy parecido el volante Y la consola aquí Me parece también muy bonita No tenemos quemacocos Tenemos radio estéreo por allá Y ponemos un poco más de controles por ahí Siguin para un copiloto O un ayudante No lo sé Vamos a empezar entonces de inmediato ¿Ok, chicos? Por cierto, chicos Mientras Voy enganchando Porque, claro Voy a enganchar este A... Vaya Voy a utilizar tractores de potencia hoy Y especialmente este, ¿no? Le quiero decir algo, chicos Creo que de aquí De a partir de hoy en adelante Creo que no voy a poder grabarle dos videos ¿Vale? Creo que no voy a poder grabarle dos videos A ver Vamos a ver primero esta máquina por fuera Vaya Esta máquina por fuera Es lindísima Vamos a desplegarla aquí, ¿ok? A ver ¿Qué funcionalidad tiene esa? Nada Solamente ara A esta de acá se le puede poner semilla Y esta de acá Bueno, ya la tiene Vaya Perfecto, ¿eh? ¿Cuánto es su anchura? Discúlpenme que no lo sé 8 metros Vale 8 metros Requiere una potencia de 400 caballos de fuerza Bueno Está pesadita, ¿eh? Está pesadita Es que los arados de por sí Todos son pesados, chicos Todos son pesados Y bueno Pues este De 380 caballos de fuerza Creo que no le va a tener problema Creo Este Vaya Vamos a poner Uf, no Vamos a desenganchar eso ahí Y Y a este A este tractor Le vamos a poner mejor El rojo Porque sí que Luego va a ser falta Va a ser falta potencia Para mover esa bestia Que tenemos ahí Así que pues sí Por cierto Todavía sigo sin poder jugar Farming Simulator 20 Con el Con mi giroscopio Vaya Con el teléfono Vamos a llenarla de inmediato Vamos a llenarla de inmediato Mira esta Mira esta Está muy bonita Está muy bonita Creo que me voy a quedar con esta, chicos No lo sé, ¿eh? No lo sé No les confirmo nada Pero creo que sí Creo que sí me voy a quedar con esta Vale Yo me voy aquí adentrito Porque pues Como no estoy conduciendo con giroscopio Con esto va a ser un poco difícil Todavía no me acostumbro, chicos A este tipo de control A este tipo de dirección Todavía No me acostumbro Tendré que acostumbrarme ya luego Pero bueno Ah, sí Les estaba comentando Que creo que no les voy a poder grabar Dos videos por día Ya Creo que ese tiempo Ya se me agotó Lo que pasa es que Últimamente ando Falta de tiempo, chicos Últimamente ando Falta de tiempo Yo tengo otras cositas Que atender acá Ya luego Más adelante Cuando seamos más suscriptores Si llegamos a Qué sé yo 50.000 Les platico un poco sobre mí Para los que se interesan En mí Vale A qué me dedico Qué más hago Qué hago cuando no estoy grabando Bueno, pues cuando no estoy grabando Estoy jugando Pero bueno Sí Últimamente ando Faltita de tiempo Así que pues Se me hace un poco difícil Grabar dos videos Por día Rayos Así que De ahora en adelante Creo que solamente va a ser Un video por día, chicos Pero eso sí Siempre voy a traerle Vídeo todos los días Exceptuando los domingos Claro Yo les había dicho Que los domingos No iba a traer Ningún tipo de gameplay Ok Los domingos Me los tomo libre A veces los sábados O a veces los lunes Por qué sé yo Falta de tiempo O algún compromiso Que los fines de semana Siempre estoy un poco Atareado Entonces no puedo traer Vídeo Los sábados O los lunes Vaya Pero Mi intención es traer Siempre video Vale Vamos a Meter este arado Aquí de inmediato Y le vamos a buscar Vamos a buscar Dos tractores más Para enganchar Los otros tractores Ok Así que pues bueno Este por aquí Vaya Este por aquí Lo vamos a dejar aquí Ok Bien Que tractor tenemos Acá A ver Necesitamos potencia Lógicamente Este Challenger No me la va a dar A mi me impresiona Como laguea El juego aquí En esta parte Del 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 mapa De aquí En el estacionamiento Y es por la cantidad De 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 Vaya De maquinaria Que tengo aquí Junta Es por toda esa cantidad Mira Fíjate como laguea Fíjate O sea No sé si se ve Pero si va bastante Lagueado aquí A ver Desenganchamos eso Cuando lo necesitamos Y bueno Si Ah Y le iba a comentar también Eh Los días lunes Miércoles Y viernes Seguimos con Con el farming Todos los días Eso eh Y Los días Martes Jueves Y sábado Vamos a Vamos entonces Uy Increíble Los lagazos Que me pega Los días Martes Jueves Y sábado Vamos a Entonces A traer Otro tipo De juego Vaya Cualquier survival Cualquier 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 otro juego Vaya Digo Si un día Yo veo Que puedo Traerles Dos gameplays Pues se los traigo Se los traigo Sin ninguna duda Eh El gran Truc Y el A ver A ver A ver ¿Cuál es el que Necesita más potencia Aquí? A ver No recuerdo bien Este es 400 Y este es 500 Vale El amarillo Y este Si mal no recuerdo Es de 500 Cierto O falso A ver 517 Vale Bueno 517 Le vamos a enganchar Al amarillo Tenía pensado Traerme El Si 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 Voy a traerme El El Class Serium 5000 Para que arrastre Ese amarillo Vale Entonces si chicos Así Así vamos a estar Organizados De ahora en adelante Hasta No se cuando Chicos Hasta que Vaya Me organizo Un poquito más Tengo que Organizarme un poquito más Y creo que La falta de tiempo Que tengo Últimamente Y Los Otros compromisos Que tengo Creo que es lo que Me está impidiendo Que yo haga directo Vaya Yo tengo ganas De hacer directo Pero lo que pasa Es que hacer un directo A mi me agarra Digo Yo quisiera hacer un directo Como de Mínimo Mínimo chicos Mínimo Unas 3 o 4 horas Mínimo Vaya Mínimo si Unas 3 horas Mínimo Un máximo Serían 5 horas De directo Vaya Jugando con ustedes Pero eso realmente Me quitaría Demasiado tiempo Vale Vamos a enganchar Este de aquí Entonces Desenganchar Perdón Entonces si Por eso Es que no les he podido Traer directos Que los directos Nos entreteneríamos Entreteneríamos No sé hablar Nos entreteneríamos Se dice así Bastante Nos entreteneríamos Bastante Y vaya que Que si Pasaríamos un buen rato Yo estoy seguro Que en lo directo Que yo haga Al menos 100 personas Van a ver Al menos 100 personas Van a ver Chicos Y claro El apoyo de los directos Depende de ustedes Si veo que los directos Tienen poca participación No voy a perder Mi tiempo en eso Más adelante Los haré Cuando seamos más Pero vaya Que Los directos Siempre van a depender De los suscriptores Si Si los miran Si le dan likes Más que nada Likes Porque vaya Si Si le das like A un directo Youtube lo va a recomendar Pero bueno Esto Ah le falta llenar Pero a ver Que se llena Semilla O solamente abono Porque si es solamente abono No le voy a poner nada A ver Solamente abono Solamente abono No me hace falta Chicos No le hace falta Poner nada Entonces Pues si chicos Así andamos Últimamente Le doy una actualización Sobre mi personaje Eder Player Bueno Bueno si Mi personaje Eder Player Mi personaje Eder Player Anda muy Muy atareado Últimamente Estamos por sacar Una marca Más adelante Lo sorprendo Con algo Más adelante Uff Todavía falta mucho Y bueno chicos De verdad Que A mi me impresiona Bastante Lo fuerte Que ha crecido El canal Este último mes Chicos En todo el mes De julio El canal Ha crecido Grandísimo Ya somos Más de 5 mil Ya somos Más de 5 mil Ya dentro De poco Seremos 6 mil Es que ya Tengo que ir Pensando Que voy a hacer De especial Para los 10 mil Para los 10 mil Y luego Para los 50 mil Y luego Para los 100 mil Vale Entonces pues Ponemos esto aquí A trabajar De inmediato A ver como Se va desplegando Uff Es hasta atrás Es grandísima Esta cosa Esta cosa Es grandísima Mírala Es una bestia Pero vaya Que es bastante Bastante angosta Digo Para lo que es Lo que pesa Debería ser un poquito Más larga Si, si, si Más larga Pero bueno Pues parece Que no es así Y bueno gente El próximo capítulo De Farming Desde ya les adelanto Va a ser Con la granja antigua Vale Vamos a estar Trabajando allá Mira esta cosa Que belleza Mira Este tipo De De Como que se llama Eso A ver Los agricultores Repórtense Como se llama Esto de aquí Esto negro Creo que es El arado Pero tiene un nombre En concreto Mira como levanta La tierra Ah no me había puesto Cuidado de esa animación Mira como levanta La tierra ahí Vaya Esa animación Es nueva O siempre ha sido así Es que yo nunca He tenido Bueno la esta de acá atrás Que va tirando la tierra Pues si Esa si es viejita Pero esa animación Que levanta la tierra ¿Ustedes la habían visto? Yo no A lo mejor Y solamente la hace Esta máquina Pero no le he puesto Cuidado Es que no Las otras no A ver que pasa Cuando la saca Wow Wow Eh Me gustó bastante eso Me gustó bastante eso A ver vamos a meter La otra de inmediato Ponemos aquí El ayudante Y esto pues es así Se levanta aquí Mira 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 Quiero que lo vean Se levanta ahí Mira En las ruedas traseras ¿Veis? Wow Que bueno Eso es lo bueno De este juego Que Giam Software Supo hacerlo Perfecto Supo hacerlo Maravilloso Esto parece casi De consola Pero bueno Lastimosamente Pues no tenemos Tanto contenido nuevo Y pues bueno ¿Qué te puedo decir? A ver chicos No miren Esta no tiene esa animación Así que es solamente Aquella amarilla Que tiene esa animación Vaya Que increíble Me gustó bastante Vamos a verla de nuevo A ver Es acá Mira mira Es que ahí mira La tierra levantada Increíble ¿Cuántos de ustedes Tienen este arado? Este arado Sembradora Porque este tanque De aquí Es para el abono Vaya Vamos a ver Esta de acá Esta de acá Si no tiene ninguna funcionalidad Simplemente arado Simplemente arado ¿Esto aquí qué es? Ah Esos son la Los frenos De las llantas Los pone ahí Y bueno Pues si no tiene ninguna funcionalidad Simplemente me va a enganchar ahí Y ya está Bueno Pues vamos a ver la otra Que a ver la otra Uy madre mía ¿Dónde estará? Pues no voy a darle la vuelta A toda esa maquinaria Es que no he ordenado ¿Vale? Como acabo de comprar esa No la tengo ordenada A ver Vamos a entrar aquí Y le damos entonces Pues a desplegar Y vemos que Vale También se alza También se alza Fíjate la escalera Que tenemos aquí Pero esa escalerita Está demasiado alta Como para alguien Treparse de su pierna Ya Yo diría que está muy alta A ver Ya está en el suelo En posición Perfecto Ahí está Y estamos sembrando hierba Bueno Ni modo Ya estamos sembrando hierba Estamos sembrando hierba Chicos Bien Bien Pues acá adelante Los discos Se encargan de arar Si Van arando Limpiando el terreno Y bueno Ya por acá atrás Se encargan entonces De sembrar Porque esta siembra Siembra Aquí va la semilla Siembra Pero no abona Eso sí Esto aquí Que tenemos Como unos cables Unos cables Son estos Si Parecen unos cables Vaya Y bueno Acá va enganchada Bastante Normalita Pero la que más Me ha gustado Sin duda alguna Fue la amarilla Fue la amarilla Espérate Que me quiero bajar Para ir a ver De cerca Ya Bueno Y por aquí El cielo está amaneciéndose Hay neblina Que es lo impresionante De este juego Que de verdad Que tiene una calidad Grafica Increíble Vaya Bueno Me subo aquí Y quiero ver la amarilla Sin duda alguna La amarilla Fue la que más Me llamó la atención Oh no Yo no voy a dar la vuelta Espérate Lo busco acá Aquí está Vaya pues sí Mira lo que tenemos aquí ¿Qué tenemos aquí? Una rejilla Algo así Un turbo Parece un turbo No es un turbo chicos Lo sé Y bueno Fuera bueno Verlas de noche Verlas trabajar de noche Sí, sí, sí Fuera bueno Verlas trabajar de noche Porque tienen luces Algunas Por lo menos esta Bueno Solamente atrás Pero pues bueno chicos Estos son Los jarados Que yo nunca había probado Sinceramente Nunca Desde que Tengo el juego Nunca las había probado Es que más que nada Yo siempre me enfoque En el juego En hacer crecer La granja Y tener Vaya Tener la máquina Más grande Primero Porque Lo primero Era hacer dinero Y ahora Todo es diversión Todo es diversión Experimentar cosas Hacer cosas nuevas En el juego Y creo que eso Es el objetivo De lo que estoy La miniserie Que voy a comenzar Bueno que ya comencé Pero todavía no le doy fuerte Lo que sería La granja vieja La granja antigua Creo que es la idea Creo que es la idea principal De esa miniserie La voy a ir ordenando Por capítulos Y voy a hacer una lista De reproducción Para que todos se la vean Vamos a empezar Desde abajo Bueno no tan de abajo Pero O sea Vamos a divertirnos Vaya vamos a divertirnos Van a hacer gameplays Ni más nada No van a hacer guías Ni nada Ya las guías Creo que está repleto El canal Creo que los 80 videos que tengo De farming Creo No sé si son 80 No sé Creo que la mayoría De ellos son guías Siempre guías Siempre guías Así que Si tienes alguna duda Consulta la lista De reproducción De Eder Player Puedes buscarla Normal Como Farming Simulator 20 Eder Por Eder Player Y te sale La lista de reproducción Mía Y hay un montón De guías Un montón de guías Desde cuál es El mejor abono Hasta Cuál es El mejor cultivo Para qué sirve Esto Para qué sirve Lo otro Es muy completísima Y sobre todo Entretenida Bueno Esos son los comentarios Que recibo Que son entretenidos No sé la verdad Si sea verdad Pero bueno Yo me encargo de grabar Solamente me siento a grabar La verdad Yo no ensayo nada Yo simplemente Cuando me pongo a grabar Chicos Vaya No hay un guión Sabes No hay un guión Así como Mira hoy voy a hacer esto Hoy voy a hacer lo otro No Simplemente me siento A jugar Y ya Luego Surgen las ideas Y digo Hombre Esto es bueno Vamos a grabar De inmediato De inmediato Me pongo a grabar Para que la idea No se escape Por ejemplo Ahorita yo estaba jugando Estaba De hecho Estaba Cosechando ¿Dónde está? Aquí está Estaba cosechando ¿Veis? Estaba cosechando Y digo ¡Eh! Si hice un video De los De las sembradoras Que no voy a utilizar Nunca Hombre Vamos a Me quedé viendo La tienda Y digo Hombre También hay arados Que nunca he probado Y vaya que De inmediato Vamos a grabar Y pues así es como Surgió este video Chicos Y así surgen todos Así surgen todos Chicos Y sin duda alguna Impresionante La animación esta Chicos Vaya La animación esta A ver Espérate Déjame Me bajo Me bajo Me bajo Porque esta animación Está buenísima Ah Pero esa máquina Va muy rápida No me la voy a alcanzar Nunca Pero Si chicos Esta sin duda alguna Es la que más me ha gustado Por cierto Si había saluditos Perdonenme Un millón y medio De disculpas chicos Porque la verdad No apunté saluditos Y vaya que Son un montón de comentarios Que yo recibo por día Mira 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 Que genial Chicos Que genial Son esos pinchos Es que son diferentes Ese tipo de De arado Que tiene enganchado ahí Ah Por cierto Si Son un montón de comentarios Que recibo al día Entonces A veces Se me hace imposible Saber cual dice Saludame por favor Así que Disculpen En este video No salude a nadie Ya para el próximo Me voy a poner al día Yo lo que hago es Por día Voy vaciando Los comentarios Que voy leyendo Porque ahí voy Descarretando Cual tiene salud Y cual no tiene salud Así que Y siempre dando like Corazón Siempre Sea bueno o malo Tu comentario Siempre le doy like Corazón chicos De verdad que estoy Muy agradecido Con ustedes chicos Mira, mira, mira Increíble Esta sin duda alguna Pues es la que Más me ha gustado Y tiene un montón De llantas esta cosa Tiene dos al frente Dos en medio Dos atrás Un montonazo De llantas Y mira la animación Del escarbado De la tierra O sea Esa animación Increíblemente Genial ¿Y dónde irían Abonando? A ver, yo digo Que abonando Va acá atrás Sí, seguramente Va acá atrás Abonando Bueno chicos Pues la verdad Hasta aquí ha sido El video del día de hoy Simplemente mostrando Sembradora Pues que nunca había tenido Ni nada Yo ya Me voy despidiendo Por aquí Y como siempre Pues Invitarlos a Me meto aquí Invitarlos a que se suscriban Al canal Los que aún no se han suscrito Porque a veces Leo comentarios De que Veo los videos Y no estoy suscrito Nuevos subs Muchísimas gracias chicos Y bueno Sí, nada Invitarlos a que se suscriban Y que siempre den like A los videos Y sigamos Exhortando A los desarrolladores De Parmy Simulator 20 Que metan más actualizaciones Pronto Porque No, me dejo de llamar Everplayer Si Si No meten una actualización Hasta Antes de que se acabe el año Porque si se demoraron tanto Uff Ya nada más faltan 5 meses Para Chicos Nada más faltan 5 meses Para que se acabe el año Madre mía Como huele el tiempo A ver Agosto Septiembre Octubre Si Faltan 5 meses Para que se acabe el año Madre mía Pero bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Si te ha gustado el video Deja un buen like Suscríbete al canal Y te invito a que me sigas En mis redes sociales Abajo los links De Facebook E Instagram Chicos Nos vemos en la próxima Un saludo y un abrazo Andarme Para todos Chao ¡Gracias!